¿Lista? Ay, Marcia, no sé si estoy lista. Ponte este ámbar. Te voy a proteger, hermanita. A mí me ha dado mucha fuerza y sabiduría desde hace muchísimo tiempo. Gracias, Marcia. Ahora acuérdate de todo lo que practicamos. Sí, porque todo va a salir bien, ¿verdad? Tu apoyo me da fortaleza. Absolutamente. Ya tienes mi tarjeta de crédito para lo que se te ofrezca. Mi credencial de lector. Ahora acuérdate que te quiero y que mañana tienes consulta con el doctor Isaías, ¿eh? No se me olvida. Suerte. Si me descubren, no pasa nada, ¿verdad? Marta. Tú ya eres Marcia. Te quiero. Señorita Marcia, ¿la veo mañana? Claro que sí, linda. Aquí voy a estar mañana, como siempre. Qué bueno, señorita Marcia. A su hermana le hace mucho bien que venga a verla. Bueno, sí, aunque a veces se queja. Ya ves que yo hablo hasta por las cosas. Es que ustedes dos son muy diferentes. La señorita Marta es callada y triste. Ay, Felicia, si sigo aquí cotorreando contigo, no me voy a ir. Bueno, me firma, por favor. Bye. Soy libre. Libre. ¡No, tú no puedes renunciar! Ya lo hice, Augusta. ¿Pero cómo es posible? Pues así. Y te voy a contar algo más que estoy seguro que te va a interesar. ¿Qué? ¿Cómo ves que me regreso a Abón como subdirector regional? Así que vamos a hacer competencia. Te voy a hacer pedazos. No, ¿cómo crees? Mira, ya hablando en serio con ese problema de personalidad que tienes, no lo creo. ¡Yo no tengo ningún problema de personalidad! Sí, sí lo tienes. Y además tienes un complejo de inferioridad gigante. Eres muy insegura. ¿Segura yo? ¡No digas tonterías! ¿Por qué no te das cuenta? Podemos trabajar juntos en armonía, cumplir la meta de venta, sacar esta empresa adelante, pero decidiste echarlo todo a perder. Fuiste el que echaste todo a perder. ¿Por qué no quise acostarme contigo? Sí. Bueno. En fin, suerte. A ver qué pasa con Orión, contigo al frente, ¿verdad? Voy a hacer que esta empresa sea la más grande de Latinoamérica. Ojalá. Aunque va a estar difícil, ¿eh? Porque despidiendo a todos los hombres que se te resistan... ¡Es un estúpido, Jesús! Uno de esos, pero que ya se va. Suerte en tu vida, Wendy. Y ustedes, en vez de estar escuchando detrás de la puerta, ya hubieran recogido sus cosas. Bien tirada esa borra, Jesús. ¡Uy, se lo merecía! Bueno, ¿y entonces? ¿Dónde vamos a volver? Pues, bueno. ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡Todos los hombres son unos idiotas! ¡Estúpidos! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Cómo está, doña Su? ¡Jesús! ¿Qué haces aquí? ¿Y esa caja? Es que... voy a ocupar el puesto de alma. A partir de hoy soy el subdirector regional. ¿Qué? ¿Pero cómo? ¿Tu trabajo en Orión? ¿Y qué va a pasar con la licenciada Alma? Pues, a ver, a ver, a ver, espérenme. Vamos por partes, ¿no? Antes que nada, me gustaría presentarles a Aida Biachi. Es mi... No. Fue mi asistente en Orión. Pero lo importante es que viene conmigo y es muy buena amiga. Hola. Mucho gusto. Aida, mira, te presento. Doña Susana, secretaria de la dirección regional. Jessica. Jessica. Secretaria de don Fernando. Y Marisela. Yo. Secretaria mía, ¿verdad? Sí. Y, bueno, a mi amigo Julio, claro que ya lo conoce. Bueno, pero, ¿ya vio la hora que es, jefe? La hora de que nos diga cómo está la licenciada Alma. Alma está muy bien. Pero por órdenes de la doctora tiene que guardar reposo durante un mes. Es por lo del bebé, ¿no? Sí, pero ya tendré tiempo de platicarles a gusto, muchachas. Ahora viene lo bueno. Sí. ¿Ya llegó el licenciado Rogelio? No ha llegado. Pero la cara que va a poner cuando sepa que vas a ocupar la subdirección. ¡Muyo! Adelante. ¿Qué pasó, Jesús? ¿Cómo te sientes? Pues, ya acostumbrado, pero no tienes idea cómo extraño algo. Bueno, pero, pues, la licenciada tiene que cuidar a tu bebé, ¿no? Sí, pero también me preocupa que no sabe estarse quieta. Vamos a ver qué pasa. ¡Date, pobre! Todo va a salir bien. Ojalá. Sí. ¡Adelante! ¿Me mandaste a llamar? Sí. Antes que nada, me da mucho gusto que estemos los tres juntos. Y además, quiero dar las gracias por venirse para acá conmigo. Somos un equipo y verás que le vamos a echar muchas gracias. Además, ya somos amigos y no te vamos a fallar. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos mucho trabajo por hacer. Qué bonita mano. No. No me digan que se está cocinando ahí algo entre ustedes. No. Solo somos amigos. Claro. Acuérdense que los amigos no mienten. Bueno, yo mejor me voy a trabajar. Con permiso. Ándale, pues. Bueno, y una preguntita. ¿Dónde voy yo? Estaba pensando que estaría padrísimo que te quedaras aquí en el lugar que era de Xochitl y les estaba desocupado. Correo de la presidencia. Urgente. Estimado Rogelio, debido a los problemas de salud de la licenciada Alma Montemayor, ¿cuáles problemas de salud? He decidido nombrar interinamente como subdirector regional al licenciado Jesús García. ¿Quién? ¿Quién? No. No puede ser. No puede ser. No. No puede ser. No puede ser. Un naco nombre a otro naco. ¿Qué le pasa, Pancho López? Esto no puede ser. No puede ser. No, no, no. ¿Qué se le ocurre a Pancho López? Un naco. Nombrar a otro naco. ¿Cómo es posible? ¿A que sale como subdirector? Maldita sea. Buenos días, licenciado. ¿Puedo hablar con usted? No, no puedes hablar conmigo. No vas a poder hablar conmigo nunca. Nunca, porque yo no acepto esto. Yo no acepto esto con un demonio. me dolió. ¿No les parece que es un gran momento para hablar con el jefe? ¿Subdirector? ¿Pues desde cuándo, Jesús? Desde hace como una hora. Felicidades, amigo. Gracias, amigo. De verdad. Ah, perfecto, perfecto. Ya veo cómo están las cosas. Susana, comuníqueme con Pacho López inmediatamente. Sí, sí, señor. ¿Ustedes qué? ¿Qué están haciendo? ¡A trabajar! ¡A trabajar! Y nos quejábamos de don Augusto. ¿Qué tal? Hola, Marta. ¿Cómo estás? Muy bien. Ay, pues qué bueno que amaneciste de buen humor. No seas tonta, Marcia. Acuérdate que eres Marta. ¿Te sientes bien? Bueno, ya sabes. Ahí la llevo. Un día a la vez. Qué bueno. Traigo tus medicinas. Ahorita me las tomo. Sabes que eso no es posible, Marta. Tengo que ver que te las tomes. Gracias. ¡Ay, cómo extrañaba estos pequeños placeres! Y hoy mismo le voy a marcar a Jesús. señora Verónica, muy buenos días. Buenos días. Remigio, te encargo un momentito aquí por mí. No me tampones. ¿Cómo que Pancho López está en Europa? Me urge hablar con él. Sí, sí, sí. Quiero que le pases el recado, Enriqueta. Hola. En estos momentos no tengo tiempo de lidiar contigo. Ay, ya, ya. Ya, hablamos en la casa. Tengo muchos problemas. Ay, está bien. Nada más te quería decir qué vas a hacer, papá. No, 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 no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? ¿Por qué no? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? No, Roger. A ver, ¿por qué habría de hacerlo? Ay, por favor, Verónica. Si me has estado chantajeando con lo de Nick Donovan, más o menos es inventar que estás embarazada. Es que no estoy inventando, es la verdad. Estoy embarazada. Espero un hijo tuyo. Perfecto. Entonces vamos con un doctor para que lo comprende. Vamos. Espérate, espérate. Vamos. Pensé que te pondrías más feliz con las noticias. Sí, ya, ya, ya lo veremos. Ya, no me jadonés. Es que ahorita me tienes que cuidar más que nunca. Venga, güey. Te juro que si me estás viendo la cara me las vas a pagar. Ya, es la verdad. ¿A quién buscas? A la zorrilla, ¿verdad? Qué buena contratación hiciste, Roger. Nunca estás en tu lugar esa vulgarcita. Casi, sí, güey. Cuidado, cuidado. Cuando llegó Jesús aquí a Bon, le hicimos un poquito toda la vida miserable. Es que imagínate, se le ocurrió hablar mal de los otras, del gremio de las heroicas secretarias. Sí. Y al pobre le fue como en feria. Bueno, la primera vez que Jesús entró a Orión me defendió de dos tipos que me trataron muy mal. ¿Sí? Los hizo que me pidieran disculpas y que respetaran a la secretaria. ¿Sí? Vamos, el jefe. A ver, el jefe. ¿Qué? No, 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 no. Para, para, para. Para, para. ¿Cómo que el jefe? ¿Cómo que el jefe? Pensé que éramos amigos, ¿no? Pues sí, pero, como quiera que sea, tú eres el jefe, ¿qué le hacemos? No, definitivamente no. Oh. ¿No me podrían decir Jesús como siempre? Está bien, Jesús. Ah, sí, está mejor. Muchas gracias. Gracias, doña Susana. Y, por cierto, ya se habrá calmado el que sí es el jefe. ¿Podré hablar con él? Se fue hace rato. Y se llevó a Jalones a la señora Verónica. ¿Cómo? Bien. ¿Verónica estuvo aquí? Sí. Adelante. Con permiso, Jesús. Ay, qué bueno que llegaste ahí. Necesitamos break. Esto es lo que me pediste. Por favor. Gracias. Ya que estamos en break, hay algo que no entiendo. ¿Qué? ¿Qué es lo que no entiendes? ¿Cómo es que una mujer tan bonita, inteligente y buena como tú nunca se ha casado? Te lo dije. Es cierto. Bueno, ¿qué quieres que te diga? ¿Es difícil confiar en ti? Si te atreves a voltear, te mato, ¿eh? Está bien, está bien. Ay. Si supieras, sorrilla. Vamos, vamos. Voy a la copiadora. A ver, Roger, no me has dicho absolutamente nada, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga? Ah, señor, Jesús quiere hablar... No quedó claro que no quiero hablar con García. Sí, señor. ¿Eres viuda? Sí. Jesús, ya regresó don Rogelio. Gracias. Está en su despacho con la señora Verónica. ¿No es lo que siempre quisiste, Roger? ¿Un hijo? Así, un heredero. Mira, Verónica, han pasado muchas cosas este día y no estoy en condiciones de asimilar una noticia así. Igual es niño y es igualito a ti. Con esta naricita, los risitos y guapote como tú. Dime algo, Verónica. ¿Lo hiciste a propósito? ¿Te embarazaste a propósito para amarrarme? ¿Me crees capaz de algo así? Por favor, de eso y más. Pues no, ¿eh? Yo no me esperaba este embarazo. No lo estoy usando para amarrarte, te lo juro. Fuiste capaz de usar a Valentina para fastidiar a Jesús. Ah, a ver, qué bien. Ahora me vas a echar en cara a eso, ¿eh? A pesar de que tú y yo estuvimos de acuerdo de hacerle la vida miserable a Jesús. Ah, Verónica, por favor, ¿sabes qué? Estoy harto de discutir contigo. Yo no te quiero, Verónica. Es más, nunca te quise y lo sabes. Y últimamente no te soporto ni a ti ni a tu hija. A ti quería verte. ¿Qué quieres, Jesús? No estoy de humor. Me importa muy poco si estás hablando de humor. Tú y yo vamos a hablar. Ándale, vamos al despacho. Vamos al despacho. Suéltame, no quiero hablar contigo. ¡Ya! No te pedí tu opinión. ¡Ay, ya! ¿Qué te pasa? ¡Ven! Al despacho. Bueno, ¿por qué todo el mundo me jalonea, ¿eh? ¿Por qué? ¡Suéltame! ¡Vamos! ¿Ya vieron? ¡Rob! ¡Ay! Aida, ¿nos dejas solos un momento, por favor? Sí, Jesús, con permiso. Nada, gracias, que eres la mamá de mi hija. Bueno, ¿ya qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Te atreves a preguntarme qué quiero después de lo que le hiciste a Alma? Yo no le hice nada, ¿eh? Además, Alma está bien, ¿no? Después de lo que hiciste, Alma tiene que estar en cama porque puede perder a nuestro bebé. ¡Ay! ¡Ay! Qué lástima, qué lástima me da, encierto, ¿eh? ¿Qué pasa, Verónica? ¿Cómo se te ocurrió la brillante idea de que Alma no llegara a la boda? ¿Qué se supone que pretendías lograr con eso? Obvio, pues que no llegara a la boda. ¿O sí llegó? Caray, sí me preocupa, no te estás dando cuenta, ¿verdad? ¿De qué? ¿Qué? Que solo a una enferma se le ocurre esa barbaridad. A ver, ahora según tú yo estoy bien loca, ¿no? Bueno, ¿me parece que lo que hiciste es normal? Ay, ya, hombre, ya, está bien, fue una estupidez, sí, fue una locura, pero pues no, no era mi intención que se pusiera mal. Y no pasó nada, ¿eh? Ay, tampoco exageres, por favor. No, si aquí no es por lo que haya pasado, no, estoy muy preocupado por Valentina. ¿Y qué tiene que ver Valentina en todo esto? Que no te estás dando cuenta de los alcances de tus actos. A ver, si hiciste esa locura que viene después, ¿qué más se te va a ocurrir, ¿eh? No sé, tengo algunas locuras en mente. ¿Y si en una de esas locuras dañas a Valentina? A ver, tú estás loco, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer daño a mi hija? Ay, Verónica, mira, lo único que tengo que decirte es que si algo le haces a mi hija o le vuelves a tocar un pelo a Alma, de verdad me vas a conocer y no te va a gustar, ¿eh? De verdad que no te va a gustar. que Alma no quiso denunciarte. Ay, es tan linda ella, ¿verdad? La verdad es que ella podía haberte mandado a la cárcel. Es que no es posible, ella está pensando más en Valentina que tú. A ver, ¿ahora quieres que le dé las gracias a Alma? Sí, ¿eh? Mira, ahorita sí, voy corriendo a besarle la mano. Me das mucha pena, contigo no se puede. No te tengo miedo, Jesús. Nunca te lo he tenido, así que por mí haz lo que se te dé la gana. Ya te advertí. Y esta vez no estoy jugando. ¿Qué me ven? Dudo que se les haya perdido algo tan fino como yo. No sé, esos medicamentos que me da... ¿Tienes algún efecto colateral? Estoy muy mareada, doctor. Doctor, ya habíamos quedado que me digas Isaías, que me hables de tú. Ah, sí, ¿verdad? Isaías. Marta y yo no pensamos en las medicinas. Que mi hermana no se está tomando. Hola, Jesús. ¿Cómo estás? Culpable ha sido el destino quien te puso en mi camino y el corazón es testigo que este amor no es tan prohibido. porque el amor es el sistema en el lugar en el lugar no es tan prohibido. ¡Gracias!